Llegó el momento. Ahora sí. Gracias, ya que me recibió el presidente de la Nación Divina y hoy que esté acá me encanta. Señoras y señores, vuelve a Gran Cuñado, vuelve al Bailando. Fuerte el aplauso para... ¡Mauricio! ¡Hola, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¿Qué pasa? ¡Me mata como tiempo por todas las paredes! ¡Se queman las patas de esta manera! ¡Nadie me espera! ¡Cómo me gusta verte caminar a ser! ¡Maldiós, Martín! ¡Maldiós, Martín, te faltaba! 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 ¡Se lleva bien! ¡Está con más toquetón hoy! ¡Maldiós, Martín, te faltaba! ¡Me encanta hasta bailando! Primero, antes que hable... Estoy feliz, estoy contento, Marcelo. ¡Dejame vivir! ¡Dejame vivir! ¡Dejame ser feliz como uno quiere! ¡Que toda Argentina sea feliz! Vamos a hacer un Snapchat, cambiar la cara. ¡Vamos a cambiar la cara! Esto fue algo divertidísimo. Ayer nos volvimos locos. ¡Ayer lo hizo él! ¡Oy vos! ¡Qué buena! ¡Perfecto! Ahí estamos. Mejorando la tecnología, seguramente. Bueno, qué lindo la pasamos. La verdad que me encantó que hayas venido. Gracias, muchas gracias. Había que juntarnos. Porque la Argentina es la Argentina del diálogo. Gracias. La Argentina del... ¡No, no te metás! ¡Metete! ¡Hablemos! ¡Cambiemos! Ayer cuando te fuiste, miraba el cafecito que habías dejado. ¡No lo tomaste! Veía... Y lo digo de verdad, sin tapujos. Veía tus labios en el borde de... ¡No, no, no! ¿Qué dices? Y me quedé pensando... ¿Qué pensaba? ¿Por qué llegamos a esto, Marce, querido? ¿Qué nos llevó? ¿A dónde nos dejó la vida para que seguimos a esto? Que por suerte hemos revertido gracias al esfuerzo de la comunicación. ¿A dónde quedó esa amistad tan linda? Cuando te sentabas en el deck de madera de mi pileta y charlábamos... ¿Eso es verdad, Marcelo? A la luz de la luna cuando... ¿Te acuerdas que hablamos de fútbol, del bode y de tus cambios? Después alguien fue presidente. Pero eso no cambia las cosas. Alguien fue presidente, otro no. Bueno, no cambian las cosas. Se acabaron los privilegios, Marcelo. Somos amigos. No tiene que haber privilegios. Qué bueno. Pampita no puede ir a Miami y ser reempezada por Natsa. Se acabó la Argentina en los privilegios. Y en el derroche, como siempre digo, me encanta que me imites. ¿Cómo era? Lo que te dije, que me encanta que me imites. Qué bueno, muy bien. Porque algunos decían que no. Hay gente que es más papista que el papa, Marcelo. Yo cada vez que lo veo con hechicera nos volvemos locos. Ponemos YouTube y me divierte. Aunque no me divierte mucho, me encanta. Me divierte un montón, un montón. Aunque no me gusta, me gusta. Pero hay que tener una Argentina de sentido de humor, de risas, de alegría. Gracias, muchas gracias. Me encantó cuando hacíamos las caras con el Snapchat. Y fíjate qué bien que digo Snapchat. Snapchat, digo Snapchat. Perfecto. Porque en tu programa me hacen como que tengo una papa en la boca, no se puede hablar. Y mirá, escuchá, escuchen todos en sus casas. Snapchat. Perfecto. Snapchat. Y saben una cosa, lo digo perfectamente. Snapchat. No tengo errores ni papas en la boca para hablar. Cuando me hiciste también con la vela. ¿Cómo? Con la vela, me hiciste con la vela, con el poncho, una ridiculeza hermosa. Porque yo soy visceral. Y me encantó que me hagas así. Y hay que rememorar todas estas historias cómicas de la Argentina. El humor. Argentinos. El humor. La risa da luz. Y a la luz hay que cuidarla. Buen mensaje. Muy bien. Te quiero más. ¿Estás bien? Está bien. Bueno, muchas gracias. Ahora, hay que tomar el humor, por un lado, con alegría, pero con seriedad. Hay que ahorrar el gas, Marcelo. Sigamos con esta historia, aunque después me hagan con los pantalones bajos, que es una realidad. Yo lo dije. No podemos estar en calzoncillos en casa. Abríguense. Tenemos que... La heladera, por ejemplo. Un tema que... ¿Quién no se levanta a las 4 y media de la mañana con hambre? Yo me levanto a las 4 y media, soy igual que vos. Soy igual que vos en tu casa. Y voy y abro la heladera y digo, ¿siervo ahumado o no? Pollo. Algún jugo o algo con él, casi defensivo para tomar. Y hay que pensar, antes de abrir la heladera, ¿qué es lo que voy a consumir? Vos, antes de abrir la heladera, decís, ¿voy por agua? ¿Voy por gaseosa? ¿Voy por un pedazo de queso? Porque cuando uno abre la heladera y se pone a pensar, está gastando energía. Tiene razón. Entonces vos pensás... Hay que hacerlo antes. Ya veo que mañana me van a hacer con el chiste de heladera, no importa. Pero esto es así. O compremos heladeras de vidrio. No. Saldrán más caras. Pero después la amortizamos. Después se amortiza, porque cuando está en el vidrio vos ves lo que vas a consumir. Claro. Entonces no la abrís. Las vacaciones de invierno han sido algo muy lindo para nuestras familias y los hijos y lo seguirán siendo. Pero es un derroche de energía. ¿Por qué? Una calecita gasta 1800 wattios en las 1800 revoluciones que da el motor en una sola vuelta. No. Pero con esto no quiero que los caleciteros mañana salgan con cacerolas. Quiero que los caceliteros hablen las calecitas. Y que los chicos corran alrededor de la calecita. Sin prender la calecita. Vamos, Mauricio. Vamos a ganar que van a llegar muertos a la noche. No te van a romper los huevos, se van a dormir enseguida. Es un genio. Y todos contentos. Qué bueno eso. Ahorremos, argentinos, ahorremos. No gastemos energía en lo que no conviene. No te pelees con tu suegra. Bueno, está bien. De nada tiene sentido discutir. No pierdas energía con tu suegra. Qué bueno. Hay un montón de... Por ejemplo, el ringraje. Sí. Yo no estoy haciendo más, hablando de ringraje, no estoy haciendo más timbrada. ¿Por qué? Porque la timbrada gasta energía. Tocar un timbre gasta más de 190 amperes por segundo que se está tocando un timbre. El viejo y conocido ring que tocamos y sonaba el ring. Es un rotor que me explicaba la gente de ingeniería. Que es un magneto que vibra a una gran frecuencia y toca la campana de metal. Eso gasta energía. El ding-dong gasta un poco menos, pero gasta. Es un microprocesador que hace un ding-dong. Volvamos y al viejo conocido, señora, la pelota. Aplaudamos. ¿Cómo investigó? No juguemos más al ringraje. Rajen directamente. No toquen el timbre. Jueguen así, no gasten energía. Claro, está bien. Hay un montón. Perfecto. Bueno, no sé, tengo más. Bueno, el agua, el agua también. Cuidemos el agua. Hay que consumir, porque mañana me van a hacer el gran cuñado. Seguramente todos sin agua, nada. Yo lo que digo es, vas a un restaurante, agua sin gas. Sí, está bien. El gas no, el gas cuesta. Claro. Nada más, Marcelo. Gracias, muchas gracias. Gracias por haber venido y quiero que siga viniendo. Bueno, si nos peleamos hoy, mañana te espero en la Quinta de Olivos y agregamos todo el día. Te quiero mucho. Gracias. Recuerden, el humor da luz y a la luz. Hay que cuidarlo. Gracias. Vamos a la pausa. Después de la pausa se viene el show del chiste. De políticos en vacaciones de invierno están todos hoy. Hoy es lo que viene. No, no sé si no. Qué lindo. Saludos a Salomón y Mauricio. Estamos muy atleticos. Gracias, gracias al doctor Furman por cuidar a los bailarines. Gracias a Nielman. Gracias a Abril Caterin. Y sigue bailando. Está como más activo. Y gracias a los chicos de la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock por el apoyo de estos días. Vamos a la pausa. No te pierdas.